Información de último minuto, a esta hora inicia la actividad presidencial con el dignatario venezolano Nicolás Maduro Moros. Nos unimos de inmediato. En compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, llega para liderar una jornada de trabajo del plan de atención integral a las víctimas del bloqueo económico y financiero. Un bloqueo criminal que ha sido contrarrestado con políticas de protección social para la garantía de los derechos fundamentales y con ello abrazar a millones de venezolanos. Es así como comienza esta importante jornada de trabajo, una contrafensiva del gobierno bolivariano que se ha dispuesto como respuesta del presidente Nicolás Maduro y que se acompaña a través de la organización orgánica en el territorio con el pueblo que ha sido también parte de esta contrafensiva y un trabajo coordinado con las misiones socialistas como modelo inédito que conjuga la atención en salud, educación, alimentación, cultura, deporte, recreación, atención también a las familias en situación de vulnerabilidad y con todas las políticas de las misiones y grandes misiones sociales se atienden también a personas con discapacidad y esto como parte de lo que ha sido el desarrollo de un nuevo rendido social conformado por mujeres y hombres del pueblo que suban a este combate de los efectos nocivos de la guerra multiforme que ha pretendido arrebatarle la paz a los venezolanos. Ha sido además un esfuerzo gigantesco de la revolución bolivariana en la garantía de los derechos fundamentales frente a un criminal bloqueando como nunca se ha vivido la república bolivariana de Venezuela un método político impuesto por la ultraderecha nacional y también por las políticas de la Casa Blanca. Allí vemos entonces al presidente de la república en lo que será el inicio de esta jornada de atención integral a las víctimas del bloqueo una premisa de la revolución bolivariana una gestión que nació el 14 de marzo de 2019 y se ha extendido a todo el país con la filosofía del punto y círculo para atender con programas especializados los problemas sociales producidos por el bloqueo y por la guerra económica. Ha sido también un esfuerzo importante de la revolución bolivariana, del gobierno bolivariano para garantizar el acceso a la alimentación, a la educación, a la recreación, a la cultura y la salud a través del sistema de misiones y grandes misiones socialistas que funcionan en el propio territorio con el concurso de mujeres y hombres organizados en el poder popular en las unidades de batallas Bolívar-Charles también en el Partido Socialista Unido de Venezuela que se ha sumado a esta importante estrategia de atención social de la garantía de los derechos fundamentales del pueblo de Venezuela. Pueblo de libertadores amamantado con carburo, pues tiempos de gloria tiempos de batalla permanente buenas tardes a toda Venezuela buenas tardes compañeros, compañeras, compatriotas bueno, empezamos muy bien, vale con el canto de José Garcés y ya vienen otra vez y de que vienen, vienen, vienen otra vez y aquí estamos pues los que nunca nos hemos ido lo que siempre hemos estado entre calles y luchas entre batallas y victorias mi saludo a todo el pueblo de Venezuela compañeros, ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno hoy tenemos una buena jornada porque hemos estado revisando en estos días conversábamos de lo que es la necesaria reformulación de la política de atención a las víctimas de la guerra económica las víctimas del bloqueo económico esto lo iniciamos con el profesor Aristóbulo Isturi hace más de un año que es la atención integral a las víctimas del bloqueo económico una atención especial una atención sobre todo amorosa es ir al hogar es fortalecer la articulación de las bases de misiones socialistas y estar pendiente de cada detalle de cada necesidad convertir cada necesidad en una respuesta y cada respuesta en una solución estar al lado de los que necesitan de los que sufren la crueldad más brutal que Venezuela jamás ha sufrido la guerra económica el bloqueo económico las sanciones brutal brutal total es impresionante lo que nuestra patria ha resistido ha aguantado todos estos años de crueldad no tiene otra palabra lo que se ha hecho con Venezuela es criminal es muy pero muy cruel pero nosotros nos quedamos de brazos cruzados nosotros no nos quedamos lloriqueando nosotros lo que hacemos es batallar responder ir pa'lante con el pueblo con el poder popular con la revolución bolivariana del siglo XXI responder responder permanentemente precisamente uno de los instrumentos principales de respuesta es el movimiento Somos Venezuela yo le ordené al ministro Mervi Maldonado que diseñara un plan de nuevo despliegue de todas las fuerzas del movimiento Somos Venezuela y hoy precisamente le damos arranque viernes 14 de mayo del año 2021 le damos arranque a un nuevo despliegue del movimiento Somos Venezuela y de toda la atención a las víctimas del bloqueo de las sanciones crueles y criminales yo quisiera que el compañero Mervi Maldonado nos hiciera un resumen de las preparaciones que se han hecho y el despliegue que estamos arrancando hoy viernes 14 de mayo por favor si buenas tardes presidente para usted y para toda Venezuela los compañeros vicepresidentes ministros y jefes de misiones presentes como usted lo ha instruido presidente estamos ya llegando a los dos años de este plan de atención integral a las víctimas del bloqueo en el cual durante 84 semanas de manera efectiva se ha venido desarrollando este despliegue con los niveles nacionales estadales municipales y comunales de gobierno en el cual se va a las comunidades vulnerables las que han sido mayormente afectadas por el bloqueo imperialista para atender seis áreas principales la primera vinculada al tema de la salud la segunda al tema de la alimentación la tercera está vinculada al tema de la educación la cuarta está en la protección social la quinta está vinculada a los servicios este año el 8 de febrero usted orientó que la vicepresidencia de servicios se incorporara a este plan de despliegue y la sexta que es el área de la seguridad en ello presidente hasta este momento hemos atendido un millón novecientas ochenta y un mil ochenta y cuatro personas de las cuales hemos logrado resolver un millón setecientos setenta y un mil trescientos ochenta casos por resolver aún doscientos nueve mil setecientos cuatro que están en proceso con una estructura orgánica a través del sistema de misiones y grandes misiones en el cual tenemos los veinticuatro estados conformados trescientos cuarenta de trescientos cincuenta y seis a nivel municipal lo que representa un noventa y seis por ciento a nivel parroquial mil sesenta y nueve sistemas de misiones parroquiales llegando un ochenta y seis por ciento y usted dio una orientación para que fuéramos a nivel comunal en ese estamos en dos mil ciento setenta y un sistema de misiones comunal aún en el cincuenta y un por ciento de las cuatro mil doscientas diecinueve comunas el movimiento somos venezuela con su fuerza orgánica conformado en brigadas veinticinco mil brigadas que están en este momento en el territorio nacional están en este despliegue y usted ha orientado una nueva fase y en esa nueva fase fortalecer el casa por casa ir a buscar la necesidad del pueblo en cada uno de los hogares con toda la fuerza del sistema de misiones con toda la fuerza del gobierno nacional de los gobiernos regionales de los gobiernos municipales y fundamentalmente del poder popular por eso asumimos como usted lo ha orientado esta nueva fase presidente donde el cual convocamos además a todas las fuerzas vivas del congreso bicentenario de los pueblos a todos los movimientos sociales debo reportarle presidente que han sido cerca de setecientas mil personas que han expresado la voluntad a través del sistema patria en el congreso bicentenario de los pueblos de querer formar parte de las misiones y de las grandes misiones y del movimiento somos venezuela y con ello asumimos esta nueva etapa bueno hay que mover todo el poder popular todo el movimiento popular hacia una dinámica de atención y de superación de los problemas que hay en las comunidades de los asuntos que tienen que ver con las víctimas del bloqueo y las sanciones criminales en el imperialismo mover a nuestro pueblo de manera permanente el ataque principal que ha residido en Venezuela tiene un objetivo el pueblo la mente del pueblo la vida del pueblo atacar y vulnerar el estado de bienestar socialista que se había consolidado a lo largo de los años 2004 2014 sin que nada pues era perfecto pero sin lugar a dudas el pueblo de Venezuela conoció entre el año 2004 2014 un estado progresivo creciente de distribución de la riqueza nacional pudiéramos decir de crecimiento de la riqueza nacional y de distribución equitativa justa igualitaria de la riqueza a través de que en primer lugar a través de la generación de empleo a través del ingreso el salario mínimo venezolano llegó a ser el salario más alto de toda América Latina y del Caribe a través de la seguridad social de la protección laboral a través de la inversión en la salud pública la misión barrio adentro cien por ciento a través de la educación pública gratuita obligatoria y de calidad en expansión para acoger a niños niñas jóvenes en el sistema educativo y darle educación en valores a través de que de la gran misión vivienda Venezuela que no es poco decir que es mucho decir a través de que de la inversión en la infraestructura nacional en los servicios públicos a través bueno de todas las modalidades toda la forma en que la riqueza nacional creciente se distribuyó por primera vez el petróleo llegó al pueblo de Venezuela luego empezó esta fase avanzada en el año dos mil quince de guerra contra la economía pudiéramos decir que en una primera fase de guerra subrecticia de guerra enmascarada de guerra silenciosa recuerden ustedes cuando generaron aquellas colas en el año dos mil quince utilizando técnicas que se han utilizado en las llamadas revoluciones de colores en los procesos contrarrevolucionarios en muchos países del mundo el imperialismo tiene expertos en sus organismos de inteligencia en todas estas técnicas y eran formas sutiles para molestar para desegradar para acabar con la tranquilidad social y molestar que la gente estuviera en un estado de malestar de malestar psicológico de malestar público eran formas subrecticia pudiéramos decir enmascarada silenciosa iban por debajo y al final no la culpa es el modelo decían la culpa es del socialismo la culpa es de maduro antes la culpa era de chávez ahora la culpa es de maduro y ocasionaron en el año dos mil quince recuerden todos y todas bueno un estado de malestar y confusión en importantes sectores del pueblo a pesar de que en el año dos mil quince todavía el país estaba produciendo una buena cantidad de recursos de riqueza y todavía el estado de bienestar no había sido tiroteado no había sido vulnerado como fue vulnerado ahora en los años dos mil diecinueve dos mil veinte comparaciones del cielo a la tierra todavía los niveles de ingresos de ingresos los hemos defendido un nivel alto altísima de los trabajadores y las trabajadoras el estado de bienestar no había sido golpeado de la forma que lo fue después pero fue una escalada de guerra económica de ataques a la vida económica y al estado de bienestar social que fue disminuyendo y dañando significativamente lo que fue el estado de bienestar ahora que hemos hecho nosotros en toda esta etapa defender los derechos del pueblo defender la vida de nuestra gente defender con las misiones y grandes misiones el estado de bienestar social y que he planteado yo para el año dos mil veintiuno es el año de la contra ofensiva para recuperar y restituir plenamente el estado de bienestar socialista de las misiones y grandes misiones y lo primero de lo primero la atención a las víctimas la atención a los que más sufren a los más afligidos por ahí andan pues la ultraderecha ahora ahora la ultraderecha anda que quiere sentarse con Nicolás Maduro la ultraderecha extremista que congeló y se robó el dinero del país la derecha extremista que organizó invasiones contra Venezuela el veintitrés de febrero del año dos mil diecinueve que organizó golpes de estado el treinta de abril del dos mil diecinueve que organizó una invasión mercenaria para matarnos consta en los contratos firmados el tres de mayo en la operación llamada Gedeon la derecha extremista que pretendió de manera trágica cómica asumir vía de facto el poder político con el apoyo de potencias imperialistas y no pudo ahora dice que quiere sentarse a hablar estoy de acuerdo yo estoy haciendo la agenda de los puntos que vamos a llevar a ese diálogo yo he convocado al diálogo más de mil veces Venezuela entera el mundo entero sabe que aquí hay un diálogo permanente social político económico cultural religioso nosotros estamos en diálogo permanente no de ahora desde siempre yo recuerdo aquel 10 11 de abril 2014 en que los invité a todos ellos al palacio de Miraflores y estuvimos ocho horas en cadena nacional para recordar un solo evento recuerdo que después del los drones y el bombazo para matarme que ordenó Julio Borges meses después volvió a convocar a toda la oposición y ahora recientemente producto de los diálogos con la inmensa mayoría de los sectores opositores se ha llegado a un buen acuerdo y se ha nombrado en la asamblea nacional de Venezuela al consejo nacional electoral en un buen acuerdo político bien conversado y satisfactorio para todo el país el nuevo consejo nacional electoral que de paso ha convocado a las megaelecciones para el próximo domingo 21 de noviembre vamos a Venezuela a megaelecciones para gobernaciones para gobernaciones alcaldías consejos legislativos consejos municipales yo estoy haciendo con mi equipo con nuestro equipo estoy haciendo una agenda el primer punto de todos que vamos a llevar es que esa oposición extremista renuncie al camino del golpismo del intervencionismo y de llamar a invasiones contra el país y reconozca la constitución y los poderes legítimos del país primer punto segundo punto que rindan cuenta de todos los recursos que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos para compilar y regresen todas las cuentas bancarias regresen la empresa Citgo y Monómeros a manos de las instituciones del Estado venezolano segundo punto el rescate de todos los recursos como dice un amigo mío y eso es empezandito ¿quieren hablar? yo quiero hablar que venga la Unión Europea que venga el gobierno de Estados Unidos que venga el gobierno de Noruega que venga el grupo de contacto que vengan los que quieran venir ¿quieren hablar en Venezuela? hablamos ¿quieren hablar en otro país? hablamos lo fuimos llevando lo fuimos llevando y ahora ellos desesperados por su derrota y su aislamiento al final reconocen que tienen que hablar con la fuerza gobernante y mayoritaria de Venezuela que es la fuerza bolivariana las fuerzas del gran polo patriótico y el presidente Nicolás Maduro lo fuimos llevando y estamos dispuestos a hablar a dialogar por el futuro del país por la paz por la prosperidad de nuestra patria estamos dispuestos y estamos haciendo nuestra agenda ¿qué quiere? elecciones el 21 de noviembre hay elecciones que se inscriban sus candidatos y vamos otra vez como hemos ido años anteriores pelo a pelo a disputarnos con votos como debe ser de acuerdo a la constitución los cargos que haya que disputarse gobernaciones alcaldías concejales legisladores vamos está bien como dice el dicho pues adiós rogando y con el pueblo avanzando así nosotros debemos ser avanzar 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 tenemos un pase listo en esta dinámica de relanzamiento de reanimación de aceleración del plan de atención a las víctimas del bloqueo allá tenemos en la vega al compañero Naum Fernández la compañera Erika Faría a la comunidad de la vega en el sector Alí Primera precisamente en el plan de atención a las víctimas en la base de misiones socialistas hijas guerreras de Maduro me sorprende este nombre no lo había leído le pusieron hijas guerreras de Maduro ahí están asociados tres consejos comunales el poder verdadero esta es la Venezuela de verdad esta es la Venezuela mayoritaria que es la Venezuela profunda la Venezuela de los barrios de las comunidades de los pueblos aquí hay tres consejos comunales el consejo comunal la espada de la revolución el consejo comunal la estrella bolivariana y el consejo comunal la esmeralda bolivariana como parte de las políticas de protección alimentaria en la base de misiones socialistas hijas guerreras de Maduro adelante compañeros allá en la vega bueno si presidente aquí nos encontramos en este sector populoso de esta parroquia que bien usted conoce presidente recorrida por usted allá aquí algunos se recordaban de aquella campaña de la primera combatiente por estos lugares estos territorios con Armando Guerrero bueno en aquellos tiempos de aquellos años con el comandante Hugo Chávez bueno presidente precisamente aquí hemos venido a evaluar varias situaciones que nos ha planteado también la comunidad en esta base de misiones que lleva el nombre de las mujeres hijas guerreras de Maduro bueno nos están planteando aquí varias situaciones y ya mismo nosotros hemos establecido aquí llegó el plan fíjese usted Caracas Patriota Bella y Segura porque uno de los problemas que había en este sector es el problema tremendo del agua que bueno aquí precisamente producto de la guerra económica y producto del bloqueo y las sanciones que pidió aquí la oposición venezolana para dañar a nuestro pueblo bueno se había dañado un motor gigante que rebombea desde coche allá precisamente hacia el 70% de los sectores de la vega dejando sin agua presidente bueno al 70% imagínese usted casi 86 comunidades que necesitan el vital líquido y que lamentablemente se había hecho imposible repararla gracias precisamente a este plan que hemos instrumentado para apoyarnos todas las instituciones en Caracas bueno hemos agarrado la bomba hemos agarrado los motores y lo estamos reparando y la semana que viene está entrando el agua aquí a estos sectores de la vega presidente además aquí mismo está también la gente de mi general reverol que también está con nosotros activada porque en este sector se va a meter la luz la electricidad y vamos a alumbrar todo este sector no hemos encontrado aquí que en este lugar también presidente todavía está en esta parte más alta de la parroquia de la vega la situación de la calle principal que es de tierra presidente y por eso aquí nos hemos comprometido la compatriota Erika Faria y mi persona a que nosotros en este plan Caracas Patriota Bella y Segura vamos a lanzar esta carretera para que nuestro pueblo aquí tenga vialidad y por supuesto mejora las condiciones importante acotar presidente rápidamente que la revolución bolivariana viene generando íconos fundamentales espacios referenciales antes solamente era la escuela nosotros decíamos bueno el punto y círculo de la UEC pero a través del desarrollo de las nuevas políticas el módulo barrio dentro se convirtió en un referente de la parroquia en un referente del sector y ahora la base de misiones también se convierte en un referente del sector y aquí mismo por supuesto en el casa a casa en las misiones y grandes misiones que hacen vida en estos espacios bueno hay una cobertura hacia las familias que son víctimas de la guerra económica pero en esta fase que usted nos dijo en la reunión que estuvimos con usted allá hablando sobre el tema del ingreso ahora como vicepresidente del compatriota Piñate y la desaparición física lamentable de nuestro compañero el profe Alistó Luis Turi nos ha dicho usted entonces pasar a la ofensiva y ya mismo ayer tuvimos la primera reunión con todas las bases de misiones para que de la atención que estamos dando ahora pasemos a estos sectores de mayor vulnerabilidad en propuestas claras para que estos compañeros estas camaradas hermanos nuestros sigan saliendo de la pobreza extrema que es precisamente donde estamos nosotros tocando donde no llegaba nadie donde no llegaba bueno no llegaba ni la luz llegaba y nosotros como movimiento revolucionario como gobierno revolucionario aquí estamos dando la cara para acá no ha venido nunca un opositor para aquí estamos somos los revolucionarios los chavistas Erika cuéntanos ahí al presidente también sobre el tema de barrio nuevo barrio tricolor si presidente bueno así como lo sorprendió a usted ahí en la lectura efectivamente estas mujeres guerreras de aquí de este sector decidieron poner el nombre de las hijas guerreras de Maduro para reafirmar el compromiso de ellas con usted y de usted con nuestro pueblo y con nuestras mujeres de los sectores donde hay mayor vulnerabilidad y ella desde aquí un fuerte aplauso para usted por el compromiso por la dedicación por el empeño y por las victorias que día a día vamos construyendo presidente aquí también es importante mencionar llegó como usted orientó la misión barrio nuevo barrio tricolor y se van a intervenir las 600 casas que hay en esta zona de acá ya están dos equipos de barrio nuevo barrio tricolor desplegados haciendo los levantamientos haciendo los diagnósticos para bueno comenzar a potencializar el hecho de la vivienda digna la vivienda justa igualmente también aun cuando la base de emisión presidente no se ha terminado porque se está construyendo esta misma semana vamos a instalar aquí un punto de vacunación de la jornada de las Américas para la inmunización de los más de 600 niños niñas que hay en este sector y de las mujeres que están embarazadas así que estamos desplegados como usted lo ha pedido presidente construyendo victorias con nuestro pueblo fortaleciendo el sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez y potenciando la organización popular presidente es importante mencionarlo y con eso termino es de verdad un honor para nosotros dirigentes como Naún y mi persona poder encontrarnos con un pueblo tan organizado con unas mujeres tan comprometidas con unos hombres tan dedicados a todo lo que tiene que ver de la organización y logrando bueno cada uno de los objetivos que ellos se han planteado así que desde aquí presidente antes le vamos a dar la palabra aquí presidente tenemos a una dirigente social que es la que está aquí como jefa de esta comunidad producto por el sistema de fuerza que tenemos organizado en Caracas presidente y precisamente es una de las promotoras de este nombre las mujeres las hijas guerreras de Maduro bueno aquí tienes un poco de hija mi presidente buenas tardes señor presidente estoy súper emocionada a poder dirigirme a usted y explicarle el por qué el nombre de nosotros hijas guerreras de Maduro primeramente en honor porque nos parece que usted es un hombre luchador guerrero y victorioso porque ha podido seguir y mantener el país tal y cual como está apoyando a través de todas las protecciones que existen para nuestro pueblo a salir de esta guerra que nosotros tenemos en este momento que nos ha atacado explicarles es que somos guerreras de Maduro guerreras de usted unas mujeres luchadoras que nos organizamos para defender un pueblo que necesita de personas que les ayuden a organizar y poder atender sus necesidades en pocas palabras presidente hijas de gato cazan ratones presidente adelante presidente yo quiero las reflexiones de ustedes y todo este esfuerzo que hay que hacer punto y círculo y círculo la base de misiones debe terminarse le dije al ministro coordinador de las misiones socialistas Mervi Maldonado debe formar parte del plan de 120 nuevas bases de misiones socialistas a ser inauguradas ya terminadas para el mes de junio entonces aspiro aspiro a que dentro de tres semanas se culminen y le metamos el pecho a esta base de misiones socialistas que es un punto de encuentro y de trabajo conjunto de la comunidad que es el punto para llegar al movimiento Somos Venezuela y todas las misiones y grandes misiones y desplegar el punto y círculo y círculo y ir a la visita casa por casa ir a la visita casa por casa ¿verdad? como decía Angélica Angélica la guerrera de la vega Angélica guerrera ir al casa por casa fortalecer todo el sistema de misiones y atender los temas del agua del transporte de la electricidad del CLAP atenderlos y resolverlos porque si no lo resolvemos nosotros ¿quién lo va a resolver? ¿quién lo va a resolver? Capriles Radonqui Juan Guaidó Julio Borges Ramos Ramos Alup ¿quién lo va a resolver? si no lo resuelve el Poder Popular con su gobierno revolucionario ¿quién lo va a resolver? es nuestra responsabilidad atender y resolver y desplegarnos señores vicepresidentes aquí tengo el vicepresidente de servicios públicos que está haciendo un gran esfuerzo además es ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y está encargado como vicepresidente de cuidar estos temas el agua tiene temas vitales para la vida de la gente y la meta nuestra de Carabobo 200 este año 2021 es mejorar aliviar y restablecer el estado de bienestar quiere decir los servicios públicos al 100% de funcionamiento al 100% si no lo hacemos nosotros ¿quién lo va a hacer? Reverol dímelo tú Eduardo Piñate si no lo hacemos nosotros lealtellería en los CLAP ¿quién lo va a hacer? ¿quién lo hace? ¿ah? o lo hacemos o lo hacemos entre todos entre todas con el Poder Popular con el Gobierno Revolucionario Angélica te doy las gracias ¿tú sabes qué Angélica? que yo me inspiro en mujeres en mujeres como tú en gente como ustedes de ahí saco la fuerza para tener en mi alma en mi alma tener el amor suficiente para perseverar en la defensa y en la protección del pueblo de Venezuela y para salir adelante porque vamos a salir adelante vamos a recuperar esta patria vamos a renovar la esperanza de una patria buena bonita mejor vamos a salir adelante perseverando uniendo fuerzas pasando obstáculos resolviendo problemas superando dificultades y enfrentando el bloqueo y la guerra económica de frente y abriéndole camino a la recuperación y la prosperidad económica de Venezuela al mejoramiento de todos los servicios al mejoramiento de todas las misiones al restablecimiento del estado de bienestar social socialista chavista en Venezuela tenemos el proyecto el proyecto está clarito nada más le veo la cara a ustedes y aquí está el proyecto poder popular aquí está el proyecto salud pública para el pueblo educación pública trabajo y buen ingreso educación para todos y todas alimentación para el pueblo soberanía y seguridad alimentaria servicios públicos funcionando el poder popular expandiéndose atendiendo a los niños a las niñas desarrollando a la juventud tenemos el proyecto el plan de la patria siempre lo cargo a mi lado el plan de la patria 2025 el proyecto nacional Simón Bolívar tenemos el proyecto de patria ya existen los cimientos y las bases fuertes del estado de bienestar ya existe la visión clara sobre la economía diversificada post petrolera tenemos claro lo que hay que hacer ahora tenemos que hacerlo a tiempo y hacerlo bien lo que vayamos a hacer hacerlo bien como me dijo hace una semana el viernes pasado un obrero de ferrominera del orinoco eliezer mi saludo eliezer debe estar trabajando hoy en el turno de la tarde eliezer eliezer me dijo presidente hemos aprendido a hacer más con menos mucho con poco pero me dejó loco cuando dijo y hemos aprendido a hacer algo con nada así nos ha tocado a Venezuela ante la embestida brutal del imperio norteamericano ante el robo de nuestros dineros en el mundo ante la persecución contra nuestras empresas y nuestra economía así nos ha tocado y vamos saliendo adelante haciendo algo con nada mucho con poco más con menos y abriendo el camino a la abundancia y a la prosperidad que Venezuela va a tener producto de su trabajo producto de su esfuerzo porque lo vamos a lograr restituir el estado de bienestar socialista que nos dejó el comandante Chávez plan de la patria 2025 en esta batalla es que estamos Angélica mira en esta batalla permanente haciendo las cosas yo me la paso así con mi libraco revisando revisando los planes que hacemos por aquí que hacemos por allá con mucha capacidad de innovación con mucha capacidad de creación cuando hablamos del poder de los poderes creadores del pueblo que hablaba nuestro gran Aquiles Nazoa los poderes creadores del pueblo allí es que yo pongo toda mi fe siempre mira hasta en las circunstancias más duras que me han tocado pasar las he llevado sobre mis hombros Angélica hasta en esas circunstancias siempre lo que me prende la luz lo que me da fuerza es la fe que tengo en los poderes creadores del pueblo la fe que tengo en el pueblo de a pie en el pueblo consciente en el pueblo que nunca falla el pueblo de los libertadores y las libertadoras Angélica yo me he puesto a pensar mucho en estos días porque he estado estudiando por la batalla de Carabobo he estado viendo programas ayer creo que fue ayer antes de ayer el aniversario de la batalla del rodeo ante ayer el 12 y he estado viendo me han dado reportes del serial Bolívar el hombre de las dificultades un serial sobre Carabobo que está dirigiendo Luis Alberto La Mata que lo están grabando en el campo de Carabobo y en el estado Cogede y allá estuvo Alfred Nazaret y me mandó varios videos y estuvo también Ernesto Villegas ayer y eso me ha puesto a reflexionar mucho en la madrugada en las noches sobre nuestra historia Angélica sobre lo que éramos hace 200 años como nos convertimos en el ejército más poderoso que se haya conocido jamás en el continente norteamericano el ejército de Bolívar y como hoy nuestra nación ha encontrado sus raíces y ha encontrado su camino cada nación tiene un papel que jugar en la comunidad de las naciones ¿verdad? en el mundo ¿cuál es el papel que tiene que jugar Venezuela? pregunto ser una nación sumisa ser una nación sometida ser una nación esclava ser una nación colonia me pregunto y que cada quien saque su respuesta Venezuela tiene marcado su destino por Dios desde Huaycaipuro desde Bolívar desde el Negro primero desde Zamora y ahora con Chávez en el siglo XXI nuestro destino es ser una nación rebelde bellamente rebelde independentista antiimperialista una nación ejemplo en la lucha por un mundo mejor esa es la misión de Venezuela la misión de la rebeldía la misión de construir lo nuevo porque Bolívar no vino a copiarse de unos libros modelos extranjeros para hacer la independencia para fundar la Gran Colombia para convocar el Congreso de Panamá Bolívar fue creando los poderes creadores del pueblo pudiéramos decir los poderes creadores de Bolívar y el bolivarianismo los poderes creadores del bolivarianismo y eso nos toca cada quien en su frente haciéndolo bien sin descanso con disciplina con calidad ética con calidad revolucionaria con calidad política con honestidad nosotros tenemos declarado una guerra total y frontal a la corrupción y a los corruptos y por ese camino debemos marchar unidos para defender la espiritualidad la ética de millones de venezolanos y venezolanas que creen en nuestro esfuerzo que depositan su voto de confianza permanentemente en la revolución como tú Angélica así que prepárense vale allí en la comunidad la primera prepárense los consejos comunales la espada de la revolución la estrella bolivariana y la esmeralda bolivariana mujeres lideresas hombres líderes juventud y hasta los niños y niñas prepárense porque les voy a dar una sorpresa en junio les voy a dar una sorpresa por allá que más tienen que decir Nahum Angélica Erika Pedro María José Angélica me estaba tú sabes haciendo señas que yo quiera decir algo al presidente bueno tranquila que el presidente está hablando directo contigo Angélica aquí bueno Angélica dile al presidente bueno presidente no me puedes pedir y quería cerrar con esto nosotros somos aquí en la parroquia La Vega habemos con las hijas guerreras de Maduro 10 bases de misiones somos 10 coordinadores que nos organizamos como un movimiento de misioneros y queremos hacerles saber a ustedes que estamos aquí puestos para la tarea para la revolución y para seguir ejerciendo el legado de nuestro presidente y seguir ejerciendo el legado de Aristóbulo Historis que lamentablemente pues acaba de fallecer y también recordarle que estamos aquí para impulsar al resto de las bases de misiones que quieran organizarse como un movimiento como lo somos nosotros para trabajar en pro de los más vulnerables y los más golpeados por esta guerra bueno sin más me despido y lo esperamos por aquí con un amor muy fraterno para usted y para que conozca nuestro espacio y un cafecito bien sabroso Chávez vive bueno presidente aquí decimos que el socialismo se conquista peleando el socialismo se conquista peleando 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 hasta vencer que el pueblo organizado conquistará el poder será la consigna y vamos marchando los jóvenes entonces en las calles que íbamos a saber lo que el destino nos tenía deparado porque todo esto son cosas de Dios lo que ha pasado en Venezuela que Venezuela levante su bandera tricolor amarilla azul y rojo de dignidad que levante el nombre de Bolívar ante el mundo y diga aquí está Venezuela en el mundo se habla todos los días de Venezuela todos los días se compila contra Venezuela mientras ellos conspiran nosotros trabajamos y miren los resultados ahí vamos compadre ahí vamos y cada día tenemos que mejorar y ante cada dificultad que surja ánimo fuerza voluntad disciplina acción perseverante para superarlo ante cada ante cada dificultad ante cada problema una respuesta una solución ante cada ante cada problema que nos surja Angélica dale un abrazo y un saludo a tu familia un abrazo y un saludo a todas las familias de tu comunidad y pronto nos vemos para tomarnos un cafecito en la inauguración de esa base de misiones socialistas disfruten del sol en tiempos de lluvia este sol es magnífico para recargar la energía Nahum Erika camarada hasta la victoria siempre que Dios los bendiga venceremos amén plan de atención muy importante fíjense compañeros tomen nota recarguen las energías hace falta uno creer en lo que hace hace falta creer profundamente en el destino de Venezuela y saber cuál es la misión que debe cumplir nuestra patria en este mundo es la misión de fijar la rebeldía mundial por eso nos acusan de todo yo ni respondo por ahí me acusan de esto y de aquello que en el país tal está sucediendo tal cosa por culpa de Maduro que en otro país tal también a culpa de Maduro ni lo respondo ni lo respondo ni lo respondo porque si algo tendría que responder tendría que decir no, 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 no todo lo que ocurre en otras partes cercanas de aquí la tiene un caraqueño la tiene un cumanés y la tiene un zuliano la culpa la tiene la aceptamos lo aceptamos que la culpa la tienen tres venezolanos Simón Bolívar Simón Bolívar Antonio José de Sucre y el general Rafael Urdanet tienen la culpa de haber fundado la gran Colombia tienen la culpa de haber fundado en valores el destino de la patria el futuro de nuestras naciones claro que tienen la culpa no es Maduro es el pueblo porque creen que atacando a Maduro y destruyendo a Maduro destruyen la revolución bolivariana y yo les puedo decir la revolución bolivariana es indestructible ha nacido ha sido fundada y ha mostrado su esplendor para gobernar esta patria por mucho tiempo por voluntad de nuestro pueblo vámonos directamente al Estado Miranda por fin el Estado Miranda tiene un gobernador ¿ah? ¿qué hizo Capriles Radosky cuando gobernó Miranda? ¿qué hizo el Bobolongo de Carlos Ocariz cuando gobernó el municipio de Sucre? ¿qué hicieron? ¿qué dejaron? ellos tuvieron la oportunidad por el voto popular de gobernar y no atendían al pueblo no visitaban a las comunidades no hacían nada por eso el pueblo lo sacó con votos en el año 2017 y afortunadamente el Estado Miranda tiene a este joven a este líder revolucionario trabajador eficiente y que ama al pueblo de Miranda Héctor Rodríguez allá está en San Francisco de Yare sector 11 de julio parte alta para mostrar cómo en Miranda se relanza con fuerza el plan de atención a las víctimas del bloqueo adelante gobernador gracias presidente un abrazo inmenso lleno de cariño desde esta tierra que lo ama San Francisco de Yare municipio Simón Bolívar en los Valles del Tuy le mando un abrazo con cariño de toda la familia de los Valles del Tuy estoy aquí con la ministra de agua la ministra de comuna todo el equipo de la gobernación el equipo del gobierno nacional y la comuna aquí está Rufina que es una de las lideresas de las muchas lideresas que tenemos en los Valles del Tuy la mujer como protagonista del poder popular y estamos en una de las bases de misiones de las 100 bases de misiones que ya están funcionando en Miranda ahí vi presidente que lanzó el reto de 120 bases de misiones adicionales bueno nosotros desde Miranda vamos a asumir vamos a asumir 13 de esas 120 bases de misiones en las próximas semanas ya las estamos trabajando nuestro reto es llegar a tener una base de misión en cada uno de los 352 gobiernos comunitarios para que sea la base de misión presidente el espacio de encuentro de gobierno de coordinación entre el gobierno nacional el gobierno regional el gobierno municipal y el poder popular en esta base de misión que estamos presidente coinciden dos comunas aquí a mi espalda está el módulo donde funciona el centro de salud el doctor estaba hablando con él viene tres veces a la semana y los otros dos días se va al centro de salud de donde damos a luz acá en el municipio tenemos un año y medio con una maternidad de bajo riesgo tiene más ya tiene más de 600 partos sin ninguna muerte materna o infantil es una solicitud que tenía el pueblo de el municipio Simón Bolívar y que hoy está hecha realidad también en este módulo presidente está uno de los 48 puntos del Instituto Nacional de Estadística estamos haciendo un esfuerzo por bajar el Instituto Nacional de Estadística a nivel comunal que todas las comunas tengan la información certera de lo que está pasando en esta comuna presidente que se llama las raíces de los añiles fuerzas vivas porque aquí había un sembradío antes de caña se preparaba el papelón se preparaba el azúcar hoy siembran también son grandes productores entre grandes esfuerzos que hacen hay gran fortaleza cultural gran fortaleza productiva siembran tubérculos siembran vainilla me estaba explicando la comunidad en este módulo presidente tenemos la casa de alimentación varias compañeras y compañeros que trabajan acá en la casa de alimentación atienden varias familias yo quisiera darle la palabra en este punto a nuestra comuna a nuestra ministra de comuna que me contaba que uno de sus primeros trabajos fue ser madre cocinera madre procesadora así que bueno quiero que sea ella la que cuente esta experiencia que acabamos de compartir con todas las madres procesadoras de esta base de misión adelante Norius saludos presidente bueno aquí estamos primero felices porque en cada una de nuestras bases de misiones donde se organiza el pueblo donde se organiza en consejo comunal en comuna donde además todas las políticas sociales que emana usted para el pueblo bueno se consolidan en el territorio comunal y aquí como dice nuestro gobernador Héctor Rodríguez bueno tenemos una casa alimentación donde atendemos aquí a 200 misioneras y misioneros y yo quiero resaltar además bueno que esa fue como lo dijo él la primera labor que yo realicé allá en el Guarataro en mi consejo comunal José Pilar Romero por eso para mí es significativo que usted haya orientado que en cada una de las bases de misiones tengamos una casa de alimentación para atender a las más familias a las a los habitantes más vulnerables de este territorio presidente y bueno consolidando el poder comunal rumbo a esas primeras 200 ciudades comunales gracias Nori presidente también quisiera darle la palabra a la ministra de agua en esta comunidad presidente como usted sabe en toda Miranda vivimos preguntándole cada tres meses al poder popular cuáles son las principales dificultades cuáles son los principales problemas hace cuatro o cinco meses en diciembre cuando hicimos la consulta el principal problema de esta comunidad era el gas Rufina ahorita nos va a hablar al respecto es una de las responsables no solamente por esta comuna de la cual es vocera sino por todo el municipio del tema del gas que llegaba cada cuatro o cinco meses ellos nos hicieron algunas denuncias de corrupción usted tomó las medidas y están presos todos los responsables y el poder popular ha asumido el protagonismo eso lo hemos logrado bajar ya a ciclos de menos de un mes ahorita ella va a explicar todo el esfuerzo que están haciendo la semana pasada se dotó de un camión nuevo de distribución este mes volvimos a preguntarle en qué nos concentramos ahora y uno de los temas que ellos nos han planteado es el agua ellos ya han hecho el diagnóstico de las tuberías que hay que sustituir y ya se reunieron con la ministra y tiene buenas noticias por eso quisiera darle la palabra a nuestra ministra de agua saludos presidente victoriosa tarde si aquí estamos el pueblo trabajador del agua a través de la hidrológica con la organización popular ocho mesas técnicas de agua que hacen vida en estas dos comunas presidente en la base de misiones y que a través del diagnóstico participativo comunitario que ya formulamos que ya levantamos tenemos precisado y en los próximos días la próxima semana ya tendremos la sustitución de los metros de tuberías necesarios para poderle dar servicio estable a este sector 11 de julio a la base de misiones pero además presidente en ese trabajo allí coordinado con el pueblo organizado como usted siempre no los hace saber no los recuerda no los enfatiza estamos también abordando los proyectos comunitarios levantando todo el diagnóstico en otros tres sectores de manera que además de estabilizar el servicio podamos avanzar también presidente en la organización comunitaria en torno al agua las cuadrillas comunitarias para la operación y el mantenimiento para hacer posible transferencia de servicio desde la propia comunidad organizada con la formación necesaria de estas voceras y voceros hombres y mujeres batalladoras combativos para que hagan el propio mantenimiento de las averías y avanzar de esta manera en el gobierno popular de las aguas presidente gracias ministra presidente yo quisiera que escuchara a Rufina Rufina es una líder histórica de esta comunidad no solamente de la comunidad del municipio como le dije no solamente está asumiendo liderazgo en su comuna sino que ante la problemática del gas ella fue una de las primeras que dijo yo me pongo a la orden y nos ha ayudado en todo el municipio a atacar el problema hoy empezamos a resolver el problema gracias al esfuerzo de ella y de miles de líderes comunitarias que en las mesas técnicas de gas se han instalado en todo el estado Miranda quiero que Rufina le hable de esta experiencia y además le hable de la comunidad Buenas tardes Presidente mi nombre es Rufina Ayala gracias a ustedes y al gobernador por esta participación y ser el territorio en 7 de julio donde nuestra base de misiones Manolita Sáez bueno hoy se es como punta de lanza de esta gran misión bueno Presidente nosotros somos una comunidad donde tenemos mucha dificultad con el agua ya hablando con la ministra pues ayer vino un equipo se hizo un levantamiento pues de los problemas y fallas que hay tanto del agua como de los otros servicios y ellos se comprometieron para ayudarnos con el tema del gas como lo dijo el gobernador la semana pasada se hizo entrega a nuestro municipio de un camión que consta para cargar 200 tres cilindros desde hace un mes para acá nosotros hemos ido bajando la falla verdad ya casi mensualmente se están entregando los cilindros hablo con base porque tengo una comisión de servicio ahí no soy la responsable como tal de la jefatura pero soy parte de ese equipo la responsable de la jefatura se llama Ivi Guerra una concejal nuestra pues comprometida con este proceso donde se trabaja Presidente de lunes a lunes pero para que en nuestro municipio no nos falte el preciado líquido como es el gas y dándole las gracias a nuestro gobernador por la entrega del camión de un camión reforzado de gas bueno Presidente que otra cosa le podemos decir agradecida con todas las misiones somos Venezuela hemos tenido un enlace municipal verdad del sistema de emisiones estadal y regional con mucho empuje la compañera Zulibé Martínez y su equipo se ha desplegado desde hace mucho tiempo esta base tiene 7 años de construida fue la primera base en el municipio Simón Bolívar inaugurada y desde allí tenemos un módulo de salud un comedor que se atiende en 200 misioneros tenemos un Karen que se atiende en 30 niños bajo peso se le hace un seguimiento al parto humanizado somos Venezuela frente a Francisco de Miranda y la comunidad organizada de este territorio para darle respuesta a nuestras familias de este sector y los 8 sectores que conforman esta base de misiones muchas gracias presidente por la participación gracias gracias Rufina bueno presidente aquí afuera por razones de bioseguridad están varios líderes y lideresas de la comunidad de la comuna el resto de las familias se han quedado en su casa están escuchándolo por las cornetas asomados en las puertas de sus casas para respetar todas las medidas de bioseguridad no sé presidente si usted tiene alguna pregunta pero antes de despedirme me gustaría también que usted escuchara a María Fernanda María Fernanda es una de nuestras voces de del esfuerzo que se hace aquí en el municipio Simón Bolívar en Llare como usted sabe aquí hay una gran fortaleza cultural y ella es una de esas expresiones ella viene de una familia de cantantes y bueno quiero que usted presidente disfrute de esta hermosa voz de una niña de 13 años de nuestros amados Valles del Tuy adelante María Fernanda comenzó la fiesta venezolana la tarde con su belleza desgrana y el llanero su garganta carraspea se escucha al cuatrista que puntea y el caballo pasa el trote por la manga se pasea esperando el bravo toro que en el corral cabecea y una muchacha morena con su belleza engalana ha comenzado la fiesta la fiesta venezolana y el arpa cordonea una canción las palmas se agitan con emoción y el toro ya salió pa'l callejón golpean los cascos al galopar se escucha al jinete a su zar y el toro adelante el caballo atrás y arriba mi toro adelante el caballo atrás y ese es mi toro compay adelante el caballo atrás cacho en la manga adelante el caballo atrás bueno presidente cultura organización producción eso es Miranda eso es los valles del tuy poder popular chavismo 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 del bueno del bolivariano del que ama la patria grande desde acá desde los valles del tuy presidente a usted a toda nuestra patria latinoamericana al pueblo colombiano les mandamos nuestra fuerza nuestro cariño nuestro compromiso por construir un mundo mejor adelante presidente otro aplauso para María Fernanda mira te aplaudimos bastante María Fernanda qué carácter tiene la voz con carácter la voz afinada y además melodiosa bonita voz directo para Corazón Llanero para el programa Corazón Llanero va María Fernanda que le hagan un especial María Fernanda de Yare suena bonito ¿verdad? María Fernanda de Yare te felicito 13 años para que ustedes vean que se va sembrando y se va cosechando vamos sembrando valores amor vamos sembrando ejemplos liderazgo ideas sueños utopías vamos sembrando y va levantándose una generación que va a renovar y va a mejorar toda Venezuela y va a ser la generación que tenga las riendas de la patria para su destino superior en los años que están por venir esa generación que se está levantando hay que sembrar Mimú Vargas Mimú se la pasa en los barrios aquí está Mimú Mimú Vargas Mimú alto comisionado para la paz Mimú Vargas secretario general del movimiento por la paz y la vida hay que sembrar ves Mimú valores motivar a los niños y niñas al estudio al deporte al canto al teatro motivar para lo bueno para lo bonito para lo grande motivar a los niños bueno fíjense que Rufina nos habló bien fino ahí está la respuesta hay que resolver hay que gobernar junto al pueblo y para el pueblo fíjate el tema agua reverol te lo he dicho tema agua aparece en todos lados bueno por roturas de mil roturas de mil tubos pero hay que arreglarlo hay que parir las brigadas de acción rápida que tiene paredes en el ministerio de obras públicas será las Bricop conjuntamente con el ministerio de agua junto al poder popular para ir a reparar todas las roturas de todos los tubos conectar todos los tubos y llevarle el agua al hogar del pueblo al pueblo no le puede faltar agua tenemos que hacer esas reparaciones también hay repuestos y equipos de bombas bombas ¿cómo que las llaman ustedes? las bombas hidráulicas de diverso calado tamaño rufina y bueno hemos estado nosotros en los talleres creando las piezas de repuesto porque en el mundo nos persiguen y nos impiden comprar repuestos y piezas de repuestos para el sistema hidráulico de Venezuela esto no tiene nombre esto es una cosa de locos no tiene nombre que se persiga un país para que no pueda tener los repuestos que necesita persiguen a las empresas en el mundo las llaman desde el departamento del tesoro de Estados Unidos para amenazarla si le venden repuestos para el sistema hidráulico para el sistema de aguas de Venezuela así que estamos pariendo soluciones y yo exijo la mayor alianza de las instituciones científicas tecnológicas y de todo el poder popular señor vicepresidente reverol señora ministra Ebelín para junto al poder popular nosotros darle el mejor regalo que le podemos dar en el año de Carabobo ¿cuál es el mejor regalo al pueblo? restituirle todo su servicio de agua reparar todas las tuberías reparar todo el sistema tenemos que comprometernos y hacerlo comprometernos y hacerlo sin descanso vale con amor el pueblo sabe reverol Ebelín compañero el pueblo sabe lo que hay que hacer usted quiere buscar al más sabio de los sabios al que lo sabe todo busque a Rufina busque a Angélica busque a Pedro a Juan y a María y a Pablo también busquen busquen al pueblo y ellos saben lo que está pasando y que hay que hacer hay que aprender a escuchar al pueblo hay que aprender a escuchar al pueblo nosotros somos revolucionarios y revolucionarias ustedes mujeres sin lugar a duda somos revolucionarios y revolucionarias sin lugar a duda pero el ejercicio de escuchar al pueblo debemos incrementarlo y escucharlo para la acción no escucharlo por escucharlo ir a escuchar al pueblo para tomar acciones fíjense ustedes hace una semana de artillería en la reunión con la clase obrera una valiente líder de Latio Los Andes me hizo una denuncia que en Latio Los Andes no escuchaban a los trabajadores que les pasaban por encima que había muchas irregularidades y apenas metimos la lupa conseguimos una pudrición total de corrupción ahí está preso el que era presidente de Latio Los Andes con prueba en mano se le capturó con las pruebas de las riquezas que tiene dueño de vivienda de relojes costosísimos una colección de relojes costosísimos colección de vehículos colección de viviendas presidente de Latio Los Andes con visto y confeso está y la fiscalía actuando el doctor Tarek Willansat yo pido un aplauso a la fiscalía general de la república por su actuación al DGCIN por su investigación y bueno pare de contar todo lo que empezamos a descubrir porque escuchamos una denuncia a tiempo de una trabajadora ahí donde yo digo Eduardo Piñate vicepresidente social José Ramón Rivero ministro hay que escuchar a la clase obrera también la clase obrera sabe que está pasando en cada empresa sabe quién es bandido y quién no es bandido y tenemos que ir a una ofensiva de nueva espiritualidad de nueva moralidad de castigo a fondo a los corruptos y bandidos este pueblo luchando y resistiendo y sufriendo y ponemos a alguien al frente de una empresa y se empieza a enriquecer y a robar y a robar ya basta eso pues eso hay que combatirlo de frente ustedes ven la importancia de escuchar me parece muy bien Evelyn esas mesas de trabajo y acción de agua con la comunidad si nosotros todos los días nos levantamos a escuchar al pueblo ahí florecerán mil soluciones y esto solo lo puede hacer una revolución popular y socialista como la venezolana esto no lo puede hacer un gobierno burgués y oligárquico ustedes se imaginen que Capriles Radosky como presidente de la república escucharía al pueblo gobernaría con el pueblo le daría su lugar al poder popular jamás ah ahí está pues el modelo de ellos de élites burocrático burgués oligárquico y el modelo bolivariano chavista de democracia directa democracia popular verdadera de escuchar y gobernar y obedecer al pueblo ese es nuestro modelo háganlo compañero háganlo quítense las amarras de pesadez que alguien pudiera tener y escuchen a Rufina 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 tienes nombre de canción Rufina bueno te felicito por fíjense una comunidad bien integrada bien organizada San Francisco de Yare la tierra que albergó durante dos años a nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Chávez Fría de Yare a Miraflores así fue la ruta de nuestro comandante Chávez a la comunidad de Yare les doy mi saludo y sigan trabajando articulado preparado y les digo que Dios los bendiga los favorezca y los protege gracias muchas gracias amén 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 hasta la victoria siempre Yare bueno fíjense ustedes cómo aprende uno en este tiempo de pandemia que nos tenemos que cuidar tanto bueno tenemos que estar en estos mecanismos de interacción ¿verdad? tenemos que cuidarnos yo me tengo que cuidar mucho ¿verdad? estamos conectados por ejemplo por videoconferencia estamos conectados con los 23 estados del país y los 335 municipios allí está el sistema de misiones grandes misiones de todos los estados y municipios del país los líderes las lideresas los jefes y jefas del sistema de misiones y grandes misiones tomen nota esta jornada de trabajo es para nosotros renovar la fe la energía la fuerza renovar la intencionalidad de las acciones renovar las orientaciones aprender uno en esta jornada de trabajo tiene que aprender aprender desaprender y aprender son dos procesos que van unidos desaprender una cantidad de cosas que nos llevan a la burocracia a la inacción al elitismo los métodos de la revolución no pueden ser burocráticos elitistas aéreos como decía el libertador Simón Bolívar repúblicas aéreas no los métodos tienen que ser profundos directos de acción de transformación así que estas jornadas de trabajo son jornadas de trabajo para desaprender y aprender lo nuevo construir construyéndonos entre todos y todas vámonos directo a Mérida a los Andes de Venezuela los Andes de Venezuela allá vamos a entregar rehabilitada completamente la base de misiones socialistas que lleva el nombre de Chávez y Maduro lealtad por siempre nombres que el pueblo le pone en la comunidad de San Jacinto parroquia Jacinto Plaza municipio libertador allá está Jason Guzmán protector del estado Mérida junto a un grupo de líderes y lideresas de la comunidad adelante Mérida muy buenas tardes presidente saludos al pueblo venezolano gracias por esta oportunidad para compartir con el pueblo combatiente de Venezuela las cosas bonitas que van pasando en la revolución hoy tengo el grato placer de estar desde nuestra querida comunidad San Jacinto la parroquia Jacinto Plaza acompañado de una importante representación de voceros y voceras del poder popular que han hecho posible la transformación en participación desde que nació la revolución aquí nació el centro de rehabilitación integral gracias a esa extraordinaria iniciativa del presidente Nicolás Maduro y comenzó a convertirse como un espacio para que las misiones se encontraran aquí funciona la misión barrio adentro uno de los principales centros de atención integral que tiene el estado Mérida para la rehabilitación para terapia para acompañar a nuestro pueblo y por supuesto de manera conjunta se han empezado a encontrar las distintas misiones y por eso esta comunidad que es una comunidad humilde de lo que nosotros denominamos la cuenca del Chama se ha convertido ahora en una base de misiones para atender a más de 1700 familias en condiciones de vulnerabilidad y que comienzan a ser atendidos permanentemente por las distintas misiones y hemos recibido la noticia positiva de que han aprobado 30 proyectos para los distintos municipios del estado Mérida a través de la plataforma del Consejo Federal de Gobierno del Sistema Integrado Comunal que eso representa aproximadamente presidente unos 400 mil millones de bolívares aprobados para que el pueblo los consejos comunales las comunidades los administren y los ejecuten de manera directa por eso le agradecemos enormemente todo ese apoyo y quisiera que escucháramos a la compañera Marilín Dugarte quien es jefa de VCH y además líder en esta comunidad para que conversemos con ella sobre la importancia de convertir y transformar este espacio en una base de misiones gracias presidente Nicolás Maduro por convertirnos este espacio en base de misión ya que contamos con 6 claves 8 consejos comunales y más de 1700 familias vulnerables en nuestros sectores contamos con las con las misiones misión barrio adentro misión eh alimentación misión Robinson misión Rivas misión barrio tricolor y pues desde ahora estamos iniciando el trabajo gracias a usted a la tarea que nuestro presidente Chávez le dejó este vamos con todo y el presidente cuente con nosotros aquí estamos rodilla en tierra para lo que sea gracias Marilín de igual forma presidente este espacio es el centro de operaciones del área de salud integral comunitaria que atiende no solamente a la cuenca del Chama la parroquia Jacinto Plaza sino a la parroquia el morro los nevados es un gran centro de atención integral a nuestro pueblo que se extiende incluso hasta el municipio Aricagua que es uno de los municipios de alta montaña que tiene nuestro estado media esta base de misiones es muy importante por el rango de acción y de cobertura que tiene para cumplir con esa misión de proteger a nuestro pueblo también quiero informarle que gracias al equipo de barrio nuevo barrio tricolor se ha iniciado se ha autorizado las reparaciones y mantenimientos mayores a este importante centro de rehabilitación integral que atiende a nuestra comunidad en el sistema barrio adentro y por otro lado quiero informarle presidente que el pueblo merideño en medio de todas estas dificultades que hemos tenido con la guerra económica con las dificultades que se han presentado por los sabotajes que han hecho los actores de la oposición se ha mantenido firme y a partir de ahora a través de la participación del pueblo en asambleas bicentenarias comunitarias nos hemos ido organizando de manera conjunta para cumplir con esa línea de trabajo partido pueblo partido gobierno y construir de manera conjunta las soluciones cuente con esta comunidad cuente con el pueblo merideño organizado rumbo al bicentenario de la batalla de Carabobo como decimos nosotros siempre leales siempre venceremos 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 Mérida precisamente Mérida bueno de Mérida nos vamos a la guaira estamos desplegados y así debe ser con todas las medidas de bioseguridad en medio de la pandemia que vamos enfrentando hoy por hoy podemos decir que la segunda ola la hemos detenido la hemos controlado pero la pandemia sigue siendo una amenaza y es muy peligrosa tenemos una meseta alta lo decía yo con relación a la primera ola de la pandemia la primera ola la detuvimos pero la meseta era alta y cuando vino la variante brasilera sobre esa meseta alta se disparó una segunda ola que no llegó al pico que pensábamos que podía llegar al pico peligroso le caímos rápido porque nos metimos tres semanas de cuarentena radical y logramos forzar la barra y aguantar la cosa contenerla ¿verdad? si no hubiéramos hecho eso nosotros esperábamos un pico de tres mil cuatro mil contagios diarios lo máximo que se llegó fue a mil ochocientos en un día que nos alarmó y los matemáticos estadísticos nos dijeron bueno esto puede dispararse a dos mil quinientos tres mil cuatro mil lo paramos lo contuvimos ahora tenemos contenido en una meseta alta tenemos que seguir cuidándonos para bajar y controlar bajar y controlar y con todas las medidas de bioseguridad el movimiento somos Venezuela y toda la fuerza el frente Francisco de Miranda el movimiento por la paz y la vida el congreso bicentenario del pueblo a desplegarse a desplegarse vámonos a la guaira en la parroquia Cati Alamar sector La Esperanza allá está la base de misiones La Esperanza allá está el gobernador García Carneiro adelante desplegado atendiendo a las víctimas del bloqueo pues sí presidente aquí estamos en La Esperanza La Esperanza tiene su asentamiento en la parroquia Cati Alamar y decimos que dentro de Cati Alamar estamos en la catacomba de esta parroquia un sector que fue construido en tiempo de la cuarta pero lamentablemente sin servicio una locura entregar viviendas sin servicio sin agua potable sin las mínimas cosas necesarias por eso esta atención especial y usted nos ha ordenado a todos los gobernadores que nos dediquemos con esmero con atención donde están las familias más débil más comprometidas porque realmente es un compromiso de gobierno nosotros los que nos identificamos como socialistas primero está la gente que cualquier otra cosa y aquí hay 16 consejos comunales 2.300 familias y aquí se está aperturando la casa de alimentación la casa de alimentación con todo lo mínimo necesario su nevera su cocina su todo el implemento de cocina y bueno y pagándole por supuesto a los que confeccionan la misma y escogiendo las familias que por circunstancias difíciles tienen que comer aquí en esta en esta casa alimentación pero no solamente los movimientos somos Venezuela por ejemplo se ha dedicado a hacer un recorrido de casa por casa y es la responsable de entregar el combo proteico para nosotros es indispensable que se entregue el combo proteico que sean ellas las mismas las que visitan puerta por puerta y además quiero resaltar el Instituto Nacional de Nutrición que con su leche especial la doctora por favor véngase por aquí estamos entregándole como es normal nosotros nuestra chicha Nutri Chicha esto es un alimento fundamental para el crecimiento fortalecimiento del sistema que tiene que ver mucho con el crecimiento real del niño cuando apenas se tiene los dos o tres primeros meses el niño tiene que consumir leche tiene que consumir muchos alimentos porque es donde está el nutriente de que el niño salga después a futuro sano como realmente se merece y estamos dando la vitamina y un mineral que fortalece aún más el crecimiento de estos bebés por eso nosotros desde aquí desde este sector La Esperanza donde están dos mil trescientas familias están recibiendo el beneficio del Estado usted no ha ordenado que nos metamos en la catacomba esta es una de las catacombas que queríamos atender así que en nombre de todos los que están haciendo posible esta actividad aquí se están haciendo intervenciones y atención especial tanto pediátrica atención para adultos odontológica todos los servicios médicos me encuentro por cierto con el doctor de la misión médico cubana que nos viene dando un apoyo incondicional en todos los sectores y en todos nuestros barrios los médicos cubanos con los médicos venezolanos apoyándonos en estos momentos difíciles quiero decirle que la misión niño Jesús la misión José Gregorio Hernández la misión las misiones educativas todas están funcionando aquí para nosotros es importante que no se abandone la misión Robinson nosotros no podemos permitir que exista un niño analfabeta o una persona analfabeta aquí se sigue dando la clase misión Robinson debemos mantenerla por siempre acuérdense que nosotros como presidente recibimos esa honorable mención territorio libre de analfabetismo gracias a Cuba que nos dio ese apoyo y que nosotros logramos extender por toda Venezuela pero me gustaría doctor dígame rápidamente dígame presidente qué está haciendo usted aquí bueno acá estamos acompañando a esta gestión de gobierno que tanto interés tiene por el bienestar del pueblo que nos está ayudando constantemente a llegar a cada casa a cada barrio de La Guaira para llevarle salud al pueblo venezolano para festivar en esta batalla contra el COVID que estamos haciendo y en la que estamos saliendo victoriosos con la ayuda de todos los sectores de la gobernación y del pueblo de acá de La Guaira pues si es así es importante que es importante que digamos lo siguiente hay que cuidarse para cuidarse uno tiene que cuidar a los demás ahorita el virus sigue atacando pero la única forma es que ustedes respeten también el distanciamiento usen el tapabocas y por supuesto cuidarse mucho para que cuiden ustedes de sus hijos y a sus padres que Dios los bendiga presidente aquí seguimos adelante ¿Quiénes somos? Venezuela Venezuela somos Venezuela desplegado el fin de semana sábado 15 domingo 16 va a haber un despliegue por todo el país vamos a retomar el despliegue con todas las medidas de bioseguridad extrema todas las medidas de bioseguridad si se puede este tipo de despliegue casa por casa barrio por barrio caso por caso ir a reanimar todas las fuerzas del poder popular el movimiento somos Venezuela congreso bicentenario de los pueblos el movimiento por la paz y la vida todos los movimientos en la calle recorriendo casa por casa todas las misiones y grandes misiones vámonos al estado Huarico en Chaguaramas allá tenemos la inauguración de la base de misiones socialistas los hijos de Chávez y además estamos logrando que Huarico sea un estado 100% con cartografía social el gran instrumento que hace la diferencia que hace la diferencia en Venezuela la diferencia en Venezuela la hace el socialismo territorial el socialismo comunal esa es la diferencia que nos ha permitido aguantar los embates las agresiones la guerra y el bloqueo y ahora levantar junto al pueblo la vida social económica la vida espiritual de Venezuela adelante Chaguaramas gobernador Vázquez gracias presidente le saludamos desde el municipio Chaguaramas acá en nuestro estado bolivariano de Huarico con todo el equipo líderes y lideresas sociales hoy presidente como usted lo ha anunciado en el plan de atención integral a las víctimas del bloqueo nos encontramos acá con dos componentes fundamentales el primero de ellos presidente es decretar al estado huarico con el 100% de la cartografía social económica productiva y política en organización con todos nuestros dirigentes y en ese sentido presidente decirle que acá en nuestro estado huarico con más de 1615 cartografías en las comunidades respectivas organizadas para todo nuestro pueblo en esa organización bueno en 90 bases de misiones más de 180.143 hogares de la patria es muy importante con 10.546 líderes de calle y algo que queremos reconocer presidente en nombre de todo nuestro gobierno a las 996 brigadas de todo el estado a través de la juventud y del movimiento somos venezuela presidente que en este sentido bueno aquí nos encontramos en chahuarama para que una muestra representativa en nombre de todo el estado huarico esta líder revolucionaria nos explique a través de toda su organización negra requena que nos dice explícale al presidente y al país como ha sido todo este sistema de la organización de la base de misiones adelante buenas tardes gracias señor presidente primeramente a usted y al gobernador José Vázquez a nuestro alcalde Manuel García quien ha puesto todo el empeño para que hoy en día este logro se vea hecho realidad aquí esta base de misiones la contemplan siete consejos comunales los cuales están conformados por siete mil ciento una familia y que comprende a las familias más necesitadas y aparte de esto aquí en este en este sector podemos constatar aquí que tenemos en lo área en la área producción tenemos la siembra de cebolla ají arroz que también ha sido beneficioso tanto para la comunidad como para el municipio de nuestro estado huarico gracias negra y con esta emoción presidente también tenemos un segundo componente en el día de hoy en esta actividad social que es la inauguración de esta base de misiones que en nombre de todo nuestro gobierno revolucionario de misión barrio nuevo barrio tricolor y asimismo desde el gobierno regional en la integración de un solo equipo la vamos a entregar en nombre de nuestro comandante chave base de misiones los hijos de chave está contemplado con siete comunidades tiene todas las áreas que usted ha instruido como lo es el área de salud el área de lo que decimos nosotros para el sistema de misiones la coordinación la casa de alimentación y también funciona al lado lo que es el área de educación bien fíjense algo importante presidente y todo lo que nos están escuchando esta base de misiones que ha quedado hermosa que tiene en todas sus áreas además punto y círculo como decía la negra requena más de mil setecientas quince familias atendiendo a todo su pueblo y incluye en el sistema de protección social Dayana Encinosos que nos dice Dayana Encinosos de el sistema de misiones además como parte de la direccionalidad de Somos de Somos Venezuela saludos presidente saludos gobernador y saludos a todo este grandioso equipo del sistema de misiones y grandes misiones gobernador como usted lo decía estamos fortaleciendo las ciudades comunales como con el sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez un sistema creado para atender en un punto y círculo la vulnerabilidad de nuestro pueblo si presidente si presidente esta base de misiones ha quedado hermosa y un reconocimiento en la articulación de un solo gobierno desde el gobierno nacional gobierno regional la alcaldía y asimismo todas las instituciones que hacen vida en el sistema de protección social aquí estamos trabajando al trabajo nada ni nadie le gana presidente gracias por su apoyo un saludo desde Chaguarama vamos a seguir venciendo adelante presidente a seguir venciendo está bonito de verdad en estas jornadas de atención a las víctimas del bloqueo pudiéramos ir buscando un nombre más bonito esto son jornadas de solidaridad de apoyo mutuo de hermandad son jornadas de amor son jornadas para servir con amor al pueblo son jornadas para proteger al pueblo son jornadas para empoderar y crecer junto al pueblo para empoderar a la gente la comunidad todo lo que hacemos es empoderar al pueblo solo el pueblo salva al pueblo tengamos fe en nuestro pueblo tengamos fe absoluta en nuestro pueblo nuestro pueblo es sabio y hemos ido construyendo consolidando este poder un nuevo poder no es el poder de las élites no es el poder de las oligarquías no es el poder de los multimillonarios ni del imperialismo es el poder del hombre y de la mujer humilde es el poder de las familias de las comunidades es el poder del pueblo el verdadero poder del pueblo es la verdadera democracia esa es la misión de nuestra patria ¿cuál es la misión de Venezuela? construir construir una patria nueva una sociedad nueva y la diferencia en Venezuela ¿quién la hace? la hace el pueblo el socialismo en lo territorial esa es la diferencia Mero y Maldonado grábatelo tú que eres tan joven tan joven mucho más joven que nosotros la juventud debe grabarse la diferencia la hace el socialismo territorial esa es la diferencia vayan a la comunidad para que ustedes vean el pueblo como pare soluciones como pare respuestas como resiste que conciencia tan grande y tan hermosa tienen y el pueblo les dice desde su experiencia desde su comunidad le dice al mundo Venezuela lo que va es para adelante jornadas de atención a las víctimas jornadas de amor de solidaridad atención a las víctimas del bloqueo para recuperar el estado de bienestar socialista quizás le falta eso porque atención a las víctimas el bloqueo es como muy victimista ¿dónde está la esperanza? la esperanza está para restituir el estado de bienestar del socialismo bolivariano por ahí van por ahí van los tiros pónganse a trabajar hagan un buen diseño Alfred Nazaret para que estas jornadas sean jornadas de solidaridad de amor y de apoyo donde Venezuela dice presente al futuro y además también le dice desde el canto ya de estos 20 años de revolución en la voz de José Garcés le dice con la guitarra y la voz no volverán ¡que viva la patria! ¡que viva el pueblo! ¡no volverán! gracias muchas gracias dijo volverá a aclarar el día y los ojos a brillar volverá la poesía pero ellos no volverán despertarán las miradas y las puertas se abrirán volverán las garuadas pero ellos no volverán no volverán los tiempos de colérica checa no regirá el acento de tortura sin piedad de allanamientos con saña y de hombre en la oscuridad volverá un sol de templanza que en abril repartirá alfabetos de esperanza pero ellos no volverán volverán las mil palabras que quisieron desterrar pueblo lucha y camarada pero ellos no volverán no volverán a Laura a multiplicar espinas como cuando allá en Cantaura se fue escupiendo la vida y ametrallando en Yumare bailó la bestia en la herida no servirán las mentiras ni el golpe ni el difamar ni los bufos de Altamira porque es que no volverán el privilegio al desprecio es lo que ya no tendrán desde mi sangre sentencio que ellos no volverán en alerta una atalaya con mi Dios de antemural y un grito que no desmaya carajo no volverán vamos arriba no 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 volverán vamos arriba no 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 volverán no 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 volverán y es que si intentan volver verán este pueblo en la calle verán un grito que estalle verán la esperanza arder y nos verán defender los espacios conquistados con esfuerzo organizado mis sueños no serán rotos hemos conseguido tan poco carajo y tanto que nos ha costado nuestra patria es un enclave para consagrar la vida y es que somos la esperanza de la América Latina la defensa es nuestro oficio y nuestro nombre unidad nuestro será el sacrificio pero ellos no volverán nunca más viva Chávez viva la revolución bolivariana viva Maduro ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!